Eche amigo, no más écheme y llene hasta el borde la copa de champán que esta noche de farra y alegrías el dolor que hay en mi alma quiero hogar y brindemos no más la última copa de mi vida muchachos que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos no más la última copa que ahora mismo quizás ella estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Eche amigo, no más écheme y llene hasta el borde la copa de champán que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Eche mozo más champán que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven y ella quien sabe que no supo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven